A los montes miraré de donde mi ayuda vendrá El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá En tus pasos que hará tu vida guardará Es tu protector no dormirá Y él es la luz que alumbra la densa oscuridad Desde hoy y por la eternidad A los montes miraré de donde mi ayuda vendrá El creador del cielo y el mar es quien me sostendrá Él tus pasos que hará tu vida guardará Es tu protector no dormirá Y él es la luz que alumbra la densa oscuridad Desde hoy y por la eternidad Él tus pasos que hará tu vida guardará Es tu protector no dormirá Y él es la luz que alumbra la densa oscuridad Desde hoy y por la eternidad Él es la luz que alumbra la densa oscuridad